Por el momento, el Ejecutivo de Michoacán no está en condiciones de determinar si otorgará un perdón legal al ex tesorero Humberto Suárez López. Es una determinación que se tomará después de que se satisfaga el interés del afectado, señaló el Secretario de Gobierno Jesús Reina García. No me gusta especular, no sé ni siquiera si hay a disposición de él de reparar el daño. El daño está cuantificado inicialmente. La denuncia por la que se presentan los hechos, ustedes la conocen, pero hay un largo camino todavía por andar. Creo que es mejor dejar que sean los causas legales los que definan al final cómo está la situación. Y si llega el caso, llega el momento de darse un perdón después de que se satisfaga el interés del Estado, creo que no es este el momento todavía. El encargado de la Política Interna de Michoacán se negó a hablar de los otros cinco exfuncionarios que tienen orden de aprehensión, pero reconoció que existen más denuncias ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Existen denuncias que la Consejería Jurídica del Estado ha presentado ante la Procuraduría. El abogado que lleva el caso del exsecretario de Finanzas solicitó la ampliación del término constitucional para el desahogo de pruebas a 144 horas, por lo que será hasta el próximo martes, cuando se defina si es dejado en libertad o se dicta autodeformar prisión. Para Cualtar TV, Sandra Saenz.